Música Eso es lo que llevamos de reposición para hoy día No nos alcanza más el tiempo para hacer cosas Así que preferimos dormir Todavía no abre la feria Nosotros ya ordenamos De ahí les voy a mostrar el puesto Y estoy aquí Obvio les voy a mostrar a una amiga Acá está la Nico De Boutique Asiática Y acá hay peluchitos de Pokémon Hay Cuposket No sé si se dice así Esa figurita es bonita Kawaii Tenía muchos Pops Calcetines, variedad de billeteras Papelería también Hermoso, yo quiero Ese, me encanta Siempre me ha gustado Hoy Y ahí está la Nico Hola Nico Hola Y poleras Y polerones Y algunos polerones Miren Ahí Estampado Y este, por ejemplo De Luna Es bordado Hermoso Y le tiene De la novedad O sea De la cosa famosa También cosa famosa Ese también es de la cosa famosa Y así pues Dice Belga Feliz cumpleaños Lo hace muy bien Que venga Un hermoso día Un hermoso día Un hermoso día Y un hermoso día Tienes una tarjetita de tu tienda para poder mostrarla Pero es muy tranquila Pero es muy tranquila Qué linda la presentación ¿El señor Jebus? Ya llegamos a la casa No sé si les mostré Que andaba con esta bolera Hoy día El Pancho acaba de ver Que son puros gatos sad Pero me gusta Siguen siendo gatos Y siguen siendo memes Iba a abrir la caja Es que llegó cajita Esta cajita Es de Starbucks Hace tiempo yo les mostré Que compré Una suscripción ¿Qué? ¿Y la tijera ahí? No ¿Dónde es? No sé Generalmente la usas tú Y la dejas donde sea Eguide Eguide Bueno Compré la suscripción Hace tiempo Y estuve seis meses Y después Cuando se me iba a acabar el café Compré de nuevo La suscripción Así que esta es De la segunda suscripción Que tengo ¿No es bueno? No Muchas gracias O parece que sí Ay, se me pegó esto A ver Ay Eso, el sueldo Espera Ay, huele a café Sí, huele mucho a café Así en la caja La caja siempre Ha sido la misma Y vamos a ver Uff Hoy viene con un diario Vamos a ver ¿Qué es lo que viene? No alcanza a ver bien Les voy a ir mostrando Viene con una copia de Times Pero la versión es woman Sí, woman Esta es Segunda vez que llega Este diario Que en realidad Es muy incómodo de leer O sea Es tamaño a tres A tres más ¿Qué decís tú? No, no, no No, no Es como Ay Es como el El mercurio y Bueno, ahí está Llegó Un café Kenia Llegaron cinco Café Se supone que esta caja Llegan cuatro Pero Pero no hay un dulce Sí, bueno Bueno, por eso Se supone que vienen Cuatro café Cuatro bolsas de café Un dulcecito Y un tazón Y de los cafés Son dos normales Y dos especiales Este uno especial Es el Tree Regen Blum Después tenemos El Espresso Y Llegaron Dos Sumatra O sea Ahora llegó Además Solo uno Especial Yo pensé que iba a llegar Uno Algún Christmas Blend Porque estamos en Navidad De dulce Entre comillas Llegó un mix De Maní Almendra Pasa Flame Pasas Y el tazón Pásamelo por favor Ah, bueno También pensé que iba a ser de Navidad Pero es Con un Tiene unas hojitas Y tiene un efecto ahí Brillante Y acá es mate Está bonito Me gusta Está lindo Está lindo pero Esperaba que fuera de Navidad Porque Para El día de los enamorados Venía un vasito Con corazones Entonces como que Pucha Bacán Bacán Pero Podría haber sido Mejor Y lo otro Que me llevo Es un Diploma Si pasas por encima Se ve la Toma Bueno Estoy ordenando Cuando estoy jugando Me llevo un diploma De uno de los cursos De los santos cursos Que he hecho Me llevo ahora Huele muy rico Generalmente los diplomas Los mandan así Online Pero ahora A ver Voy a ver Que datos personales aparecen ¿Tu nombre se nota? Si pero no quiero mostrar Mi nombre Lo voy a dejar ahí Y le voy a borrar mi nombre Está hermoso El diploma Me encantó Bueno Y el curso Bueno Estuvo bastante bueno también Pero No pensé que iba a llegar De esta forma El diploma O sea Tiene Una etiqueta acá Holográfica Trae Una marca de agua Está bastante Bastante lindo Así que eso Llegamos recién Y vamos a tomar Once Adiós Olis Estoy en la oficina ¿Cómo podrán Ver? Ah Esa es la botella Que venía con corazones Ahí se ven Es la botella Que mantengo Con agüita Y traigo por acá Para tomar agua Bueno Voy a prender la luz Ahí se ve mejor Me vine a la oficina Porque tengo que revisar Que mis clientes Hayan pagado Sus IVAs Porque el día Es doce Pero se corre La fecha De término Para mañana A pesar de que Hay algunos clientes Que pueden pagar Hasta el veinte No me gusta Dejarlo Hasta tan tarde Así que Generalmente Yo les mando Entre el cinco Y el siete Cuánto es lo que Tienen que pagar Y toda la información Y toda la cuestión Para que no Paguen multa Así que ya Mañana es el último día Para pagar Y tengo que Revisar ahora Quienes pagaron Y quienes Aún no han pagado Así que eso Yo me despido En este momento Sí porque De verdad Voy a terminar con esto Y me voy a ir Directo a la cama Son las once y media De la Diez y media De la noche Y yo me despido Te juro que Me iría a acostar Ahora Pero no puedo Mañana Tengo que salir Tengo que Ir a comprar Comida para los gatos Tengo que comprarles Arena Y después Me voy a teñir el pelo Porque Si me ven así Ahora parece Que tuviera el pelo De color normal Y eso no me gusta O sea De mi color Natural Y no me gusta Entonces Una carita Me va a Decolorar Y hacer todo Como lo tenía Hace un tiempo Ustedes van a poder Ver ahí el proceso Y eso pues Nos vemos mañana Chau Tienes 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 Gracias.